Buenas tardes, soy Ana Trisca y en esta ocasión os voy a presentar nuestro nuevo webinar del calendario WhatsApp InTech dedicado al Cloud Mobile Testing. Habitualmente las pruebas funcionales de aplicaciones móviles, tanto para plataforma nativa o para plataforma híbrida, pues están limitadas por el esfuerzo en tiempo y coste a la hora de montar sobre todo el entorno de pruebas. Con lo cual en este seminario o en este webinar más bien virtual vamos a explicaros cómo ofrecer flexibilidad y escalabilidad al realizar pruebas avanzadas en un entorno en la nube. Aprovecharemos también para mostraros cómo utilizar las mejores herramientas y prácticas de entrega continua en la automatización de la ejecución de las pruebas. Como siempre, si os surgen preguntas, tenéis 20 minutos al final de la presentación y de la demo para hacérnoslas llegar y estaremos encantados de contestar a cada una de ellas. Y sin más, pues os voy a presentar a los ponentes de hoy. Estamos con Carlos Reyes, arquitecto de nuestro centro experto en movilidad y con Lyudmila Sánchez, líder técnico del centro experto de Testing y CUA. También contamos en esta ocasión con Jorge Sánchez, responsable de la línea de negocio de movilidad, que nos va a hacer una bienvenida, antes de dar la palabra, tanto a Carlos como a Lyudmila, que entrarán más entonces en el detalle. Pues bienvenidos a los tres y Jorge, te paso la palabra. Muchas gracias, Ana. Bueno, creo que la mayoría de asistentes ya conocen a T-Sistemas, pero aún así me gustaría hacer una breve introducción. Somos una empresa con un corte profundamente técnico y eso se fundamenta en parte de la estructura en un core que llamamos oficina técnica, que es de perfiles muy cross, potentes en varias tecnologías y que es quien, además de dedicar parte de su tiempo al I más D y a tareas internas, velan por la integridad técnica de todo lo que hacemos. Rodeando a este core, pues están los centros expertos, con un grado de especialización muy alto, con perfiles también técnicamente muy buenos, que también tienen una reserva de tiempo para tareas internas y de I más D. Dos de estos centros expertos, que son los que están involucrados en el webinar en el que estamos ahora mismo, son el de movilidad y el de quality assurance, el de CUA. Son dos centros expertos que ya tienen bastante tiempo en la empresa, que son bastante potentes, que como parte de esta reserva de tiempo interno, pues tenemos distintas soluciones, como por ejemplo Hybrid o la plataforma de puesta en producción de aplicaciones móviles Manticore. Y bueno, por el lado de testing y quality assurance, sobre todo nos centramos en la parte técnica del testing, automatización y cualquier modelo de servicio, ¿no? Testing as a service, factoría, definición, estrategia de implantación. Y bueno, pues fruto de las colaboraciones entre estos centros expertos, pues es el webinar que vamos a ver. Y yo creo que ya voy a ceder la palabra tanto a Carlos como a Liu, que se van a defender mucho mejor que yo. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, el tema que nos mueve hoy a que hemos convocado es sobre todo el enfoque del testing funcional. Hay que comentar, pues, un poco que es un servicio que llevamos en la empresa, tanto acompañando a los servicios de desarrollo que tenemos in situ, como un servicio que puede contratarse de manera aislada y opcional. En este caso, sobre todo por el foco que sabemos que tiene, la importancia que tiene el testing funcional, como tanto para variación de las aplicaciones antes de pasar a los entornos de producción, como, bueno, también un poco por asegurar qué vamos haciendo cada día, pues, si vamos haciendo alguna modificación y poder ver si nuestros cambios nos han afectado y, bueno, tener un poco de check de control. Para el tema de las aplicaciones móviles, el modelo que estamos mostrando en el día de hoy es una conjugación entre Jenkins y, bueno, las herramientas de software de Appium, Selenium WebDriver y, bueno, para el despliegue de estas aplicaciones estamos mostrando el Amazon Device Farm, que en este caso nos va a proporcionar todos los elementos, las plataformas en las que necesitamos desplegar, tanto sean IOS o nativos de Android. Y, bueno, ¿por qué va a ser el IOS realmente? Porque, bueno, nos permite probar mucho más rápido, los resultados de las pruebas son bastante realistas, nos permite la reutilización de estos entornos, que, bueno, tienen sus características, ya luego podemos ir comentando dónde los podemos ejecutar, cada una de las características de estos entornos. Esto también nos permite el lanzamiento de los test simultáneos sobre varios dispositivos, sin la necesidad de estar encasillándonos, pues, vamos a hacerlo para Android o vamos a hacerlo para IOS. O sea, en este caso es una plataforma que tiene una gama bastante amplia y que nos da toda esta versatilidad en las pruebas. Bueno, entrando un poco más en, digamos, en qué vamos a utilizar en esta arquitectura, Appium es la solución que hemos elegido. Se trata de un framework open source que permite automatizar las pruebas funcionales sobre dispositivos móviles. Hemos elegido Appium, entre otras cosas, porque permite aislar estas pruebas funcionales de lo que es el código de la propia aplicación. Es decir, no es necesario incluir dentro del código de la aplicación ninguna clase de herramienta, ni SDK, ni ninguna otra pieza que pueda ser necesaria para ejecutar esos test. Es decir, únicamente con tener los binarios de esas aplicaciones, es decir, el APK o el IPA, es posible ejecutar esos test. Además, Appium está basado y lo envuelve a Selenium WebDriver. La ventaja que ofrece es que esos test se desarrollan sobre Selenium WebDriver y permite desarrollar automáticamente, perdón, permite desarrollar esos test y ejecutarlos sobre Selenium WebDriver. Además, Selenium WebDriver permite que los test se desarrollen en distintas tecnologías, como puede ser Node.js, como puede ser Java o como puede ser Python. Incluso en el futuro es posible que Selenium avance y permita nuevos lenguajes. En este caso, tal y como tenemos nosotros ahora la arquitectura de la solución, tenemos una serie de recursos que se están utilizando para llevar a cabo esta, digamos, pequeña pieza de integración continua que vamos a mostrar. En este caso tenemos en primer lugar Jenkins, que es el orquestador de todo. Jenkins va a recibir las distintas piezas y va a llamar y a distribuir cada una de las cosas, ya sean los binarios de las aplicaciones, como los test, como incluso hacer la conexión con Amazon Device Bar. ¿Esto podría ser o no opcional? O sea, ¿podría estar incluido como parte de esta ejecución o incluso para alguna solución podría no tener Jenkins? Eso es. Es decir, esto realmente se podría hacer aislado de integración continua. Lo estamos mostrando dentro de un proceso de integración continua porque es la forma, digamos, más fácil para automatizar todo el proceso. Pero, desde luego, se puede ejecutar de forma manual. Es decir, se pueden compilar los test de forma manual, se puede realizar la subida a Amazon Device Bar de forma manual y todo se puede realizar de forma manual. Sin embargo, consideramos que la arquitectura, digamos, más correcta para realizar cosas y más automatizada es a través de Jenkins. Además de Jenkins, tenemos Appium. Appium, como hemos comentado, es lo que va a permitir ejecutar esos test. Digamos, nuestro terrestrum. Por otro lado, tenemos Selenium, puesto que Selenium es, digamos, el lenguaje en el que están escritos esos test y lo que nos va a permitir que funcionen. Por último, tenemos a Amazon Device Bar. Amazon Device Bar es el servicio en la nube que ofrece una gama de dispositivos, una amplia gama de dispositivos, de hecho, bastante extensa, en la que pueden ejecutarse esas pruebas. Amazon, por su lado, se encarga de levantar el servidor de Appium y lanzarlas, instalar en los dispositivos, los binarios que se han enviado y ejecutar esas pruebas sobre esos dispositivos. Concretamente, entrando en cómo, qué es lo que vamos a ver y qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los pasos de nuestra arquitectura, en primer lugar, Jenkins va a recoger los binarios de la aplicación. Esto, como hemos comentado hace un momento, es una pieza pequeñita de un proceso que puede ser más grande de integración continua, con lo cual los binarios nos pueden llegar de muchas formas. O ya estar guardados en una carpeta, porque lo único que queremos hacer es realizar este paso, o dentro de un proceso más grande de integración continua, que llevará a cabo toda la construcción, más adelante la firma, la distribución de la aplicación. En este caso, recogeríamos los binarios y los tendríamos. Después, compilaríamos las pruebas en Selenium WebDriver para poder subirlas a Amazon. Y una vez que tenemos tanto las pruebas compiladas como los binarios, Jenkins subirá estos elementos a Amazon Device Bar. Más adelante, una vez que todas las pruebas se hayan ejecutado, Jenkins recuperaría estos resultados y podría hacer lo que se deseará con ellos. Es decir, los podría enviar por e-mail, almacenarlos de alguna forma para mostrarlos, lo que fuera necesario. Concretamente, ya entrando dentro de lo que haría Device Farm en estos pasos, Device Farm se encargaría de levantar el servidor de Appium para poder ejecutar esas pruebas. Y una vez que tiene levantado el servidor, instalaría la aplicación en los distintos terminales que se haya decidido ejecutar esas pruebas y las lanzaría. Como hemos comentado, esto puede formar parte de un ciclo de integración continua mucho más grande. En este caso, desde este sistema, se hemos desarrollado también, que próximamente estará disponible a principios de julio, Manticore Mobile Life Cycle Manager. Manticore es un sistema de entrega continua que permite gestionar todo el ciclo de vida completo de una aplicación móvil. Desde el comienzo hasta el final. Concretamente, Manticore permite construir la aplicación simplemente desde el código de la propia aplicación, ya esté en un repositorio en cualquier lugar o desde un zip. Se ejecutan todos los procesos de construcción y se construirá esa aplicación. Es decir, ya sea Android, ya sea iOS, ya sea una aplicación híbrida o ya sea una aplicación Windows Phone. Llevar a cabo toda esa construcción. Además, llevar a cabo la automatización de esos testes unitarios funcionales, incluso de análisis de código estático a través de Sona. Y después, llevar a cabo el despliegue automatizado. Ya sea vía OTA, a través de, para unas pruebas más en fase beta, como despliega los markets de forma automatizada. Ya sea iOS o Android. Entonces, en este caso, Carlos, o bueno, no sé si en tu caso, Jorge, ¿podríamos decir que Manticore podría servir como un servicio de certificación de software? Manticore es más bien una plataforma de ciclo de vida de aplicaciones móviles, de puesta en producción. Sí que es cierto que puede hacer todo el testing unitario, de rendimiento, de análisis de código estático, incluso el testing funcional. Puede hacerlo, además, en distintos entornos, puede hacerlo con distintos pipelines, pero es parte del proceso de entrega continua y integración continua que tiene la herramienta. No está exactamente orientado a ser un servicio de certificación de aplicaciones móviles, aunque es cierto que, bueno, pues que se podría incluir toda esa parte en la herramienta. Es una herramienta que conocemos muy bien y que, bueno, que estamos muy cerca de hacerlo o que podríamos proveer ese servicio utilizando Manticore también. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y para terminar con el tema de Manticore, comentar que al ser una plataforma SaaS, es decir, de software as a service, se abstrae completamente al cliente, al usuario de la aplicación de cualquier necesidad desde hardware o de administración de un sistema, puesto que ya la aplicación está en la nube y el usuario no necesita ni siquiera ser un gran experto en movilidad para utilizar nuestra aplicación. Y entrando más concretamente en lo que vamos a hacer en la demo, comentar que vamos a utilizar la aplicación de Invento del Efebre del Derecho. El Efebre del Derecho es la editorial española líder en información jurídica. Está orientada a abogados, a jueces y a todo el mundo de la judicatura. Es una empresa muy importante que está integrada dentro de un grupo que tiene presencia en más de siete países de la Unión Europea y más de cien años de experiencia. La verdad es que le agradecemos al Efebre que nos hayan proporcionado, pues la verdad nos hacía muchísima ilusión poder aplicar esta demo, ¿no?, con su aplicación, ya que la verdad es que llevamos un buen tiempo trabajando con ellos. Sí, barajamos hacerlo con una prueba más, digamos, con un boilerplate, pero nos hacía especial ilusión poder utilizar Invento, que además Invento es, digamos, la aplicación estrella del Efebre, tiene otro ecosistema muy grande de aplicaciones, pero concretamente Invento es la que tiene todos los mementos prácticos. Estos mementos son libros de derecho, manuales muy extensos, en los que contiene toda la información sobre diversos temas jurídicos, y es una aplicación muy, muy compleja, muy elaborada, puesto que estos mementos son libros grandes que es necesario indexar para poder acceder a la información de forma rápida y muy fiable, puesto que estos libros se pueden utilizar en juicios y en entorno absolutamente real de lo que necesita un abogado o un juez. Este sistema de indexación, como comento, es muy complejo, puesto que permite acceder a cada una de las partes de estos libros de forma muy rápida y eficiente. Además, Efebre ha apostado fuertemente por la tecnología y por hacer este paso hasta el mundo digital, tanto en Conimemento, como comento, como en otras aplicaciones, y ha apostado también fuerte por llevar a cabo estas pruebas funcionales sobre sus aplicaciones, puesto que es una forma de garantizar a sus clientes que cuando las instalen en sus dispositivos, estas aplicaciones van a funcionar correctamente y con un número de bug prácticamente cero. Bien, entrando un poco más concretamente sobre lo que vamos a ver en esta demo, las pruebas que habíamos comentado las vamos a realizar sobre Efemento. Efemento es una aplicación híbrida. Esto quiere decir que la aplicación se ejecuta sobre un WebView dentro del sistema nativo que pueda ofrecer iOS o Android. Concretamente ha sido desarrollada en Hybrid, que es una herramienta de altos sistemas que está en proceso de liberación a lo largo... bueno, está en proceso de liberación y permite desarrollar aplicaciones híbridas, tanto para Android como para iOS como para Windows Phone. Es un framework que además envuelto en un CLI que permite... que ofrece una mayor ecosistema como conexión con Jenkins o incluso la ejecución de tareas de Córdoba. Como hemos comentado, permite desarrollar aplicaciones para los distintos sistemas operativos. Estas pruebas las hemos desarrollado en una aplicación híbrida, puesto que en mi momento lo es. Sin embargo, podrían haber sido hechas sobre una aplicación nativa sin ningún problema. Hay algunas diferencias, pero se puede ejecutar sin ningún problema sobre aplicaciones nativas. Incluso sobre WebApps, puesto que la diferencia entre una aplicación híbrida y un WebApp no es muy grande. Al fin y al cabo, una aplicación híbrida no deja de ser un WebView y una WebApp está ejecutada sobre un navegador. Entrando ya más concretamente en las pruebas que vamos a realizar, en primer lugar vamos a levantar un simulador de iOS y vamos a realizar pruebas de navegación automatizada en este simulador. En primer lugar, lo que haremos será navegar por la ayuda, en la que iremos haciendo un pequeño swipe sobre los distintos elementos y pasaremos de izquierda a derecha todos los elementos de la ayuda. Después, una vez que hemos salido de la ayuda, llegaremos al login. En el login haremos algunas pruebas, como por ejemplo pulsar el botón de entrar antes de que haya nada escrito, con lo cual aparecerá un alert que nos indicará que no podemos avanzar por ahí. Entonces lo que haremos será introducir todos los datos correctamente y acceder ya a la propia aplicación. Una vez que hemos accedido a la propia aplicación, después del proceso de login, entramos en el dashboard principal de la aplicación y descargaremos un momento. Un momento, como hemos comentado, es uno de estos grandes libros que hemos hablado anteriormente. Una vez que tenemos el momento correctamente descargado en el dispositivo, accederemos a una tabla alfabética en la que muestra los distintos párrafos y elementos, digamos, de acceso rápido que tenemos en esta aplicación. De esta forma, ya el libro estará indexado, como hemos comentado, y podremos acceder concretamente al párrafo en el que estamos buscando. Una vez que hemos hecho eso, colocaremos un bookmark marcando que ese es el punto al que queremos acceder. Una vez que hayamos hecho esto, más bien en paralelo, desplegaremos todos estos test en DeviceFarm. Para ello, ejecutaremos un job que tenemos preparado en Jenkins para que despliegue estas pruebas de navegación automática sobre un dispositivo Android, para poder ver que podemos desarrollar tanto estas pruebas como en IOS, como en Android. Como hemos comentado antes, Jenkins va a llevar a cabo diversas tareas. En primer lugar, llevará a cabo la compilación de los test. Una vez que esos test estén compilados, recogerá el binario en la carpeta en la que lo hayamos dejado y subirá este binario y los test a Amazon DeviceFarm. Una vez que se haya hecho esto, Amazon levantará el servidor de Appium, como hemos comentado, y se ejecutarán las pruebas sobre los dispositivos que hemos configurado para que se lancen estas pruebas. Amazon llevará su tiempo en realizar estas pruebas. Realiza siempre tres test. En primer lugar, uno para instalar la aplicación, otro para desinstalar la aplicación y los test propiamente dichos que hayamos configurado. Además, una vez que estas pruebas se hayan terminado, en el caso de Android, concretamente, Amazon ofrece un vídeo en el que se puede ver cómo ha ido la ejecución de estas pruebas y qué es lo que puede haber pasado. Si ha vallado o si ha ido todo correctamente. Y veremos que ese vídeo es muy similar a lo que podremos haber visto durante la ejecución de las pruebas en el simulador. O sea, que tendremos dos, en realidad, dos escenarios. Un escenario en el que estaremos viendo cómo se lanza, o sea, de manera visual para que se ubique un poco cómo funciona la aplicación en iOS, ¿no? Por lo que nos comentabas. Eso es. Y también, en paralelo, estaremos lanzando toda esta ejecución que no estaremos viendo porque, por supuesto, se estará gestionando en Amazon. Se ejecuta en forma completamente automática y, de hecho, las pruebas tampoco las podemos gestionar porque se están ejecutando en la nube dentro de Amazon. Con lo cual, no tenemos acceso hasta que, a esas pruebas, hasta que ellas hayan terminado. Ya sea con error, ya sean correctamente, Amazon ejecuta sus pruebas y solo provee la información una vez que han terminado. Además, tendremos los ficheros de logs que se han generado, que veremos, son muy semejantes los que puede generar Amazon como los que vamos a ir viendo mientras ejecutamos la aplicación en iOS. Y, bueno, vamos a entrar ya a lo que es en materia. Bueno, en primer lugar, aquí podemos ver el log. En primer lugar, tenemos los dos logs que tenemos levantados. En la pantalla de arriba, tenemos lo que es el log de Appium y en la de abajo, digamos, el de Mabel. Esto es lo que sería una ejecución, por ejemplo, manual, por así decirlo. Eso es, vamos a realizar un lanzamiento completamente manual. Como he comentado, en la parte de arriba, digamos, está el servidor de Appium. El servidor de Appium es el que va a lanzar lo que son todas las pruebas. Va a recibir la información desde los test, en este caso en Java, y va a ir interpretándolos y diciéndole al dispositivo qué es lo que tiene que ir haciendo. Pulsar en este botón, hacer swipe sobre estas posiciones, lo que vaya interpretando en los distintos test. Esta sería la exposición visual que vamos a ver. Eso es. Es escrito, digamos, en idioma de Appium. Y, por otro lado, en el log que tenemos abajo, es la ejecución, digamos, la compilación y la ejecución de los test en Java. Hemos elegido, en este caso, realizarlo en Java, puesto que Amazon ahora mismo solo permite desarrollar los test tanto para JUnit, como para TestNG, como para Python. Podríamos haberlo realizado en otro, pero realmente en estos momentos Java, seguramente en Selenium Webdriver, es el que tiene la comunidad más extensa y más amplia, con lo cual existe más documentación y más comunidad alrededor para realizar estos test. Y el mundo del desarrollo de los test automatizados en dispositivos móviles, de momento, es algo no muy explotado y en el que no se ha avanzado. Casi todo el mundo realiza las pruebas de forma manual y con eso es suficiente. Por lo tanto, encontrar por lo menos un ecosistema en el que permita acceder a algo más de documentación favorece la entrada en este mundo. Sí, sí que hemos visto que hay muchos proveedores que te proveen, por así decirlo, la plataforma de lanzamiento. Pero en sí, lo que es la ejecución o la automatización en sí de los test, es algo que se te ha dificultado un poco, ¿no, Carlos? Sí, no hay prácticamente nadie que esté en estos momentos desarrollando la automatización sobre test funcionales en dispositivos móviles. A prácticamente todo el mundo le vale hacer las pruebas manuales. O la hacen también en Android o por separado, ¿no? Eso es. Pero que quieran ejecutar las pruebas de forma automatizada cuando ofrecen una cobertura mucho mayor, puesto que son pruebas automatizadas y no lo que alguien está probando, no hay prácticamente nadie en el mercado que en estos momentos esté llevando a cabo este proceso. Bueno, para entrar un poco más, vamos a lanzar la ejecución de los test. En este caso, como hemos comentado, lo vamos a lanzar sobre el simulador de IOS. Ahora lo que está haciendo, en primer lugar, lo hemos lanzado con Maven, puesto que los test están en JUnit, estamos levantando el simulador de IOS. O sea, que estos test están empaquetados también, o sea, dentro de este panorama hemos involucrado también JUnit, entonces, para la ejecución de los test. Eso es. Es el lenguaje en el que estamos utilizando para poder desarrollar estos test. Ahora, no solo es que hayamos desarrollado los test, sino que tenemos preparada toda la arquitectura que permite levantar el simulador. Una vez que levanta el simulador, tiene un proceso complejo, puesto que no solo tiene que levantar el simulador, sino que tiene que instalar la aplicación, en el caso de que exista la aplicación, la desinstala, puesto que no es lo mismo ejecutar los test sobre una aplicación instalada que sobre una desinstalada. ¿Qué es lo que ocurre? Que Appium quiere garantizar que el simulador esté funcionando correctamente. Entonces, en caso de que esté demorándose demasiado el proceso, mata el simulador y lo vuelve a levantar para asegurarse que el simulador esté en un estado correcto cuando vaya a lanzar la aplicación. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. Como ha tenido que desinstalar previamente la aplicación y todo el proceso estaba tardando demasiado, lo que ha hecho es asegurarse matando el simulador y volviéndolo a levantar. Esto nos puede asegurar que no tendremos problemas por falsos positivos, o sea, que intente lanzar las pruebas cuando todavía no tiene un entorno en el que es suficiente para la aplicación de las pruebas. Eso es, si la aplicación está levantada y se ejecuta cuando no debe provocaría un error y no sería un error real, simplemente es que la prueba no está levantada, con lo cual cuando vaya a buscar un identificador uno no lo encontraría. Aquí vemos que está ya entrando en invento. Una vez que ha abierto la aplicación ya vemos aquí la ayuda. En paralelo vamos a lanzar la ejecución sobre Jenkins para poder ver qué es lo que ha pasado. Bueno, aquí tenemos el dashboard de Jenkins en el que muestra este job que tenemos montado en el que hace todo este proceso. Vemos que tenemos varias ejecuciones ya previas porque bueno, esto es parte también del día a día que vamos desarrollando en el dashboard. Claro, esto es una pequeña demo de un proyecto real que estamos llevando a cabo. Entonces voy a lanzar la ejecución del job y vamos a comprobar el log de lo que va a estar haciendo que es lo que hemos comentado anteriormente. Y el estado inicial que tiene Amazon todavía no... Todavía no está haciendo nada de momento únicamente está compilando los test. Entonces, si ahora volvemos al simulador y a la consola como vemos aquí en paralelo está realizando la compilación de los test y vemos que por su lado Appium está llevando a cabo lo que hemos comentado es decir, hacer un swipe sobre la ayuda para poder navegar sobre la ayuda. En este caso sería bastante complejo hacer estas pruebas nos comentabas que tenía un poco el tema de cambio de contexto o algo así. Eso es. Como tenemos una aplicación híbrida una aplicación híbrida como he comentado anteriormente está embebida dentro de un WebView. Entonces, una aplicación nativa normalmente lo que tiene es una serie de identificadores nativos todos los botones son una serie de elementos nativos. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de una aplicación híbrida todo lo tenemos embebido dentro de un WebView. Con lo cual es necesario entrar dentro del contexto del WebView para poder encontrar ciertos elementos. El tema es que no todos los elementos dentro de una aplicación móvil puesto que aquí en el caso una aplicación híbrida no deja de ser una aplicación móvil son híbridos puesto que existen otros elementos como alerts que, como en este caso ha aparecido, que son elementos nativos. Por esa razón es necesario estar constantemente cambiando el contexto entre híbrido y nativo. incluso en el caso de iOS todos los elementos de toque en la pantalla terminan siendo nativos con lo cual hay que gestionar todos esos cambios de contexto que hay que ir haciendo para poder pulsar la pantalla. Como estamos viendo ahora aquí y como hemos comentado la aplicación lo que está haciendo es avanzar por el login. Ha realizado todas las tareas que hemos comentado anteriormente ha pulsado el botón cuando todavía no tenía la información y ha entrado en ha intentado luego ha introducido los campos como correspondían y ha entrado en el login. Ahora está iniciando la descarga del momento. Como comentábamos esta descarga evidentemente es muy susceptible de internet puesto que son libros grandes y necesita descargarlo y una vez que lo descarga lo indexa para poder acceder de forma correcta a la información del momento. Por su lado vemos en el log de Appium cómo está procesando todos estos datos y está mostrando qué es lo que está haciendo en todo momento. Los logs de Appium al final terminan siendo ligeramente oscuros porque muestran mucha información y están mostrando lo que es toda la ejecución de elementos ya sea pulsaciones sobre la pantalla qué elemento hemos seleccionado cómo lo hemos seleccionado por qué el modo en el que se ha seleccionado entonces como podemos ver procesa mucha información. Por otro lado estamos ahora realizando la navegación sobre esta tabla alfabética viendo cómo podemos hacer scroll cómo podemos hacer sobre elementos. y en el caso de Jenkins ya iría ya un poco a levantar el Amazon. Si vemos Jenkins voy a mantener el simulador para que podamos verlo ahora mismo Jenkins ya ha realizado la compilación de las pruebas aquí podemos ver que ha hecho que ha terminado correctamente la compilación de los test y está está en la fase de preparar las pruebas ya ha seleccionado aquí el APK que en este caso es un APK de debug no solo eso ha subido también el APK ha subido las pruebas con los test y ahora ya ha pasado todas las fases y está ejecutando las pruebas. Como podemos ver en Amazon vemos diferentes ejecuciones que han ido pasando estas son las nuevas de ahora ¿no? Y aquí tenemos las pruebas que estamos ejecutando ahora mismo. Hemos elegido para hacer estas pruebas entre muchos dispositivos que están disponibles un HTC One un Samsung Galaxy S4 Mini y un Samsung Galaxy S6 Edge con distintas versiones de Android y con distintas configuraciones. ¿Esto se puede configurar como demanda? Eso es. ¿Y la ejecución de estos dispositivos? O sea entiendo que estos dispositivos incluso se encuentran le podemos decir la ubicación en la que lo queremos lanzar. Eso es. Realmente físicamente los dispositivos siempre van a estar donde tenga Amazon las oficinas pero es cierto que se puede configurar para que se emule que el dispositivo pueda estar en cualquier lugar. Se puede configurar no solo la localización sino el idioma puesto que no tenemos por qué querer ejecutar las aplicaciones en inglés sino que tenga por defecto el castellano o el idioma que fuera. Se puede configurar muchos elementos del dispositivo no solo eso si tiene Wi-Fi la compañía con la que está utilizando el dispositivo toda esta clase de configuraciones sobre los dispositivos se pueden hacer de hecho por ejemplo HTC One M8 los tiene Amazon los tiene con diferentes versiones de Android con diferentes compañías y otra cama enorme de dispositivos la idea de esto es seleccionar cuáles son los objetivos de estas pruebas cuáles son los tope de todos los dispositivos más utilizados mediante otra herramienta como ya puede ser Google Analytics o lo que se desee y ejecutar las pruebas sobre esos dispositivos. Así que ya eso sería un estudio que tiene previo la empresa que en este caso sabría su mercado o sus clientes cuáles serían los dispositivos que normalmente o eventualmente tienen más usabilidad. Eso es. Por otro lado vemos como el job de Jenkins sigue simplemente esperando a que la ejecución termine. y se va a quedar en este estado hasta que termine. En este caso tenemos Jenkins configurado para que si algo va mal en los tests el job falle. Realmente esto no tiene por qué ser así se puede configurar que si los tests fallan el job de Jenkins dé ok puesto que a lo mejor que los tests fallen son un resultado perfectamente aceptable. Sí, dependiendo de lo que queremos probar realmente. Lo único que queremos es decir el job de Jenkins funcionará o no si los tests se han adaptado correctamente puesto que a lo mejor no son unos tests para subida a producción sino son tests más para pruebas en beta o cosas de este tipo. Entonces si los tests se ejecutan nos vale. Esto como comento es perfectamente configurable. Si vamos un momento no al log sino a lo que es el dashboard de ejecución del propio job aquí podemos ver que tenemos una lista de ejecución de los diferentes tests anteriores. vemos cómo han ido los tests cuáles han funcionado cuáles han fallado por ejemplo no solo eso tenemos el enlace que nos permite abrir concretamente una ejecución anterior por ejemplo si abro esta por ejemplo que esto igual se puede enviar por correo se puede se puede limitar un umbrales por ejemplo si un porcentaje x de pruebas es el que ha fallado pues se puede mandar esto puede ser configurable eso es que es lo que ha ocurrido bien aquí tenemos una serie unos test que se lanzarán en un momento dado en los que dos de los test de los tres test funcionaron correctamente y uno falló en este caso uno de los tres test falló porque el dispositivo al tratarse de un dispositivo real se quedó sin internet a la hora de hacer el login y el test falló entonces mostró este error como hemos comentado todos estos test muestran por ejemplo en el caso de este correcto tenemos el test de instalación de la aplicación y el test de desinstalación de la aplicación siempre hace esta prueba puesto que si la aplicación por cualquier motivo no se puede instalar no se pueden lanzar los test correctamente y si la aplicación no se puede desinstalar es que también le pasa algo con lo cual tampoco se pueden lanzar los test correctamente entonces ¿por qué no se puede instalar la aplicación? puede haber muchos fallos un fallo de la propia aplicación un fallo del propio teléfono pero que en sí son pruebas en sí de instalación y desinstalación puede ocurrir alguna cosa y por otro lado tenemos el lanzamiento de los propios test luego veremos más profundamente en este caso los test cuando termine la ejecución de los nuestros que aún está en proceso y la ejecución que estamos viendo aquí de manera visual con iOS también ya culminó avanzada si la aplicación con iOS ya terminó de hecho podemos ver que ha terminado correctamente ha hecho un build success y los tres test han funcionado correctamente entonces si volvemos un segundo a lo que estábamos comentando anteriormente podemos ver los distintos ficheros que tenemos que pueden ser el log de java que correspondería con este que tenemos aquí abajo el Appium Server que corresponde con este y por otro lado el vídeo para ver concretamente uno de los vídeos podemos descargarnos el test de error para que comprobemos que es lo que ha ocurrido cuando si eso arrogaría mucho más eso es aquí de repente ha fallado un test no sabemos por qué por qué razón podría haber fallado entonces si cogemos el files cogemos el vídeo y lo descargamos evidentemente en el log también podemos ver que es lo que ha pasado lo que pasa es que la única información que nos va a arrojar el log en este caso es que se ha pulsado un botón y Appium por alguna razón no lo ha encontrado ¿por qué? pues si abrimos el vídeo vemos que esto es un dispositivo completamente real voy a avanzar un poco el vídeo porque tarda un rato en realizar toda la ejecución y abrir la aplicación aquí vemos el vídeo está acelerado con lo cual se ve un pelín más rápido de lo que lo hemos visto en el caso de IOS entonces va a llevar a cabo todas las pruebas que hemos comentado es decir va a realizar el swipe ahora sobre la ayuda tarda un poco en iniciarlo pero una vez que ya empieza se lanza correctamente y veremos cómo va a intentar hacer todas las pruebas que hemos comentado es decir va a hacer ahora clic en ese montón de continuar entra y ahora una vez que mete los datos de acceso va a tener el error de no tener conexión internet ¿qué ocurrirá con esto? ahora tendría que intentar hacer clic sobre el botón de login pero al no encontrarlo disponible puesto que ha aparecido un alert los test fallan y este no tiene conexión internet también está estructurado dentro de la aplicación o sea que está creado la aplicación este alert de que no tiene entonces también es una de las pruebas que podríamos incluso provocar eso es para así comprobar que este error no sale que cuando no tienen conexión internet le sale eso se puede configurar que el dispositivo configurar el dispositivo para que no tenga wifi y no tenga conexión 4G con lo cual daría un error bueno como comprobamos ya están terminando las pruebas es posible que haya dado un error semejante en este caso el S4 Mini puesto que también ha dado error y por lo que estoy viendo en el log de aquí arriba es posible que tenga este mismo error en efecto bueno como vemos son 3 tests exactamente igual que estábamos antes es decir tenemos aquí la ejecución de los 3 tests en el caso del HTC One M8 Sprint ha funcionado correctamente al igual que el Samsung Galaxy S6 por ejemplo si abrimos el Samsung Galaxy S6 y nos vamos a los ficheros tenemos los mismos datos que teníamos anteriormente por ejemplo tenemos el Appium Java Output que lo podemos descargar y podemos comprobar que es exactamente lo mismo que teníamos aquí es decir ha ido diciendo lo mismo si hay alguna clase de log digamos puesto por nosotros como son estos casos de System.outs pues evidentemente los muestra exactamente igual por otro lado tenemos el el servidor de Appium que esto igual se podría configurar y tenerlo exportarlo un XML un HTML obtener esta información de alguna manera se podría gestionar de otra forma la información habría que tratarlo de otra manera y habría que hacer una pequeña pieza que extrajera esa información de los logs pero sería perfectamente viable aquí tenemos por otro lado el log de Appium como he comentado es un log bastante extenso si, paso por paso todo lo que va ejecutando paso por paso todo lo que está ejecutando con lo cual es un fichero bastante grande de hecho no sé cuánto ocupará pero es posible un log de una aplicación más compleja no más compleja la aplicación es decir de unas pruebas más complejas puede ocupar fácilmente varios megas de hecho las pruebas más reales que estamos realizando con iMomento estos logs que genera son fácilmente 5 o 6 megas de logs y por último tenemos el vídeo en este caso si cogemos el vídeo vamos a poder ver cómo ha realizado todas las pruebas correctamente es exactamente igual que el caso anterior estas pruebas Carlos también las podríamos replicar entiendo que Amazon también podría ampliar la gama y extenderlas también hacerlas en aplicaciones en navegadores reales aparte de esto podríamos ampliarlo y lanzar también las pruebas en navegadores esta prueba sobre un dispositivo físico con lo cual las aplicaciones que podríamos haber utilizado para hacer las pruebas y que podríamos haber llevado a cabo esas pruebas tanto sobre nativo sobre aplicación híbrida como es este caso como también sobre una aplicación sobre una web app es decir podríamos haber en lugar de levantar una aplicación haber levantado Chrome o Safari en el caso de que fuera un iOS y llevar a cabo estas pruebas sobre la web y también las podríamos lanzar a un dispositivo real o sea automatizada pero verla en un dispositivo real eso es no solo no solo en local sino también lanzarla distribuida sobre los dispositivos que ofrece Amazon Device Fan aquí podemos ver el vídeo que como he comentado está realizando exactamente las mismas pruebas que hemos llevado a cabo sobre el dispositivo iOS las pruebas son las mismas puesto que son aquí va a marcar ahora correctamente el Bookmark y las pruebas terminan y terminan correctamente no solo eso también tenemos información sobre cómo ha funcionado la aplicación cuál ha sido el rendimiento que es lo que ha necesitado en las diferentes fases de la ejecución de la aplicación el uso de CPU el uso de memoria el caso de los threads bueno el caso de los threads en una aplicación híbrida puesto que al ser Javascript solo puede tener un thread pero por su lado el teléfono puede tener levantados diferentes historias diferentes aplicaciones y esto nos podría dar una alerta si nuestra aplicación va un poco lento o lo que sea pues podría decir no ya es que está un poco pesada o está respondiendo muy lento si el uso de memoria es demasiado alto si el uso de CPU es demasiado alto en ciertos puntos de la ejecución de la aplicación porque por cualquier razón necesita demasiado procesador y si estamos dislazando eso sobre un teléfono potente y estos tests funcionan a mal rendimiento según un teléfono potente está claro que sobre uno menos potente la aplicación no funciona correctamente vemos que en este caso tanto la carga de memoria es muy baja como el uso del dispositivo de CPU y bueno volviendo a los detalles en este caso si queremos saber qué es lo que ha ocurrido con este test tenemos aquí un elemento podríamos verlo a través del log o podríamos ejecutar el vídeo si en este caso te dice que es que no ha encontrado un elemento eso es puede ser por cualquier pero ¿por cuál puede ser la causa por la que no encuentra elementos realmente no lo puede decir incluso el propio vídeo claro la mejor manera es ver el propio vídeo y comprobar qué es exactamente qué es lo que ha pasado también desde el log lo único que nos dice es que no ha encontrado eso bueno vamos a bueno vamos a buscar entonces en este caso podríamos abrir el vídeo para ver qué es lo que ha pasado puede tratarse de de un error de internet puede tratarse de un error de de conexión o simplemente que por alguna razón los test en este dispositivo concreto hayan fallado bueno vamos ahora a pasar a responder algunas preguntas que nos están haciendo bueno antes de un poco para cerrar antes de ponernos con las preguntas que ya vemos que ya nos están quedando pues ¿cuánto nos queda de tiempo por aquí Ana? pues nos queda pues unos 20 minutos sí están llegando preguntas efectivamente vamos a ir cerrando entonces para un poco concretar lo que hemos estado viendo hoy bueno hablarles que según ha demostrado nuestro querido amigo Carlos aquí llevamos ya experiencia en este campo pues bueno ya lo estamos aplicando en clientes reales como lo lo habéis visto hoy y además tenemos algunas otras ofertas que vamos a ir a medida del año vamos a ir también proporcionándoles este servicio que nos ha facilitado esto pues la utilización también de buenas prácticas de desarrollo en cuanto a la automatización que ha llegado digamos el buen uso de los recursos que provee Appium de Amazon e incluso la buena codificación de estos test en Selenium evidentemente ofrece mejoras con respecto a digamos a no utilizar esas buenas prácticas claro y las estrategias estas que nos comentabas para poder para poder crear un único test digamos así por así decirlo que no sea que nos sirva para todo para toda esta gama de dispositivos sabemos que hay varios labs que brindan este servicio pero bueno por lo general lo que si se cuenta más es con que se brinda más la plataforma por así decirlo que la ejecución más la plataforma en este caso nosotros pues vamos un poco más allá en que podemos hacer la consultoría y nosotros pues realizar también todo el tema de los test eso es hacer no solo lo que es digamos permitir una plataforma en la que puedan ejecutarse los test en la nube sino no solo eso poder desarrollar esos test ofrecer la arquitectura necesaria para integrar un sistema de integración continua ad hoc como se desee puesto que es posible que solo se quieran desarrollar estos test sobre simulador sin necesidad de subirlos a ganas de dispositivos es perfectamente posible o más concretamente la forma que hemos mostrado en la demo pero digamos hay un amplio espectro en el que se podrían haber desarrollado estos test que no hubieran sido automatizarlos con Jenkins o automatizarlos con Jenkins con otra herramienta que no fuera Amazon cosas de ese tipo y en el caso por ejemplo Carlos que hemos visto algunas personas nos han acercado nosotros nos han preguntado ¿qué requerirían para poder realizar estas pruebas como algo básico vamos para estas pruebas? o sea ¿podría alguien tener este servicio un poco a distancia que sea también a medida sin que estemos dentro de su equipo de desarrollo? como hemos comentado Appium realmente lo único que exige para llevar a cabo esas pruebas son únicas y exclusivamente los binarios esos binarios tienen que ser de desarrollo tanto el APK como el IPA tienen que ser binarios de desarrollo puesto que es necesario poder acceder a los identificadores y tener cierta información de las aplicaciones pero no es necesario más que los binarios una vez compilados para desarrollo no es necesario pruebas más no son necesarias ni el código ni tener una persona integrada para poder realizar esas pruebas no únicamente con los binarios comprobar los binarios ya sería posible llevar a cabo todos estos test y todas estas pruebas sería un servicio que vamos para nada intrusivo únicamente con las dos con las aplicaciones ya fuera de IOS ya fuera de Android que fuera necesario bien entonces vamos a abrir un poco vamos a leer las preguntas que tenemos por aquí para exactamente están llegando ya preguntas y de todos modos Liu como creo que has hecho de moderadora ideal y has hecho ya numerosas preguntas no están quedando muchas pero sí que están entrando de todos modos tenemos una más concretamente sobre el por qué se seleccionó Amazon para crear la granja de dispositivos y no otro proveedor de ellas bien la selección de Amazon con respecto a otras herramientas como puede ser Perfecto Mobile o IBM realmente fue digamos en vista a futuro es decir Amazon está apostando muy fuertemente por toda esta clase de servicios en la nube con lo cual es muy fácil que pasado cierto tiempo haya avanzado mucho ofrezca un servicio de mucha calidad en este aspecto es cierto que otras opciones también lo ofrecen pero además en AT Sistemas contamos con un centro experto especializado en cloud y en Amazon con lo cual digamos aprovechando también esa sinergia entre los distintos centros expertos optamos que la mejor opción era Amazon además eso Amazon está apostando muy fuerte por todos estos elementos y es posible que en no mucho tiempo haya crecido mucho además no hay nada que nos permita digamos no hay nada estandarizado en todo este tema de testing funcional en dispositivos móviles con lo cual la selección de ciertos servicios se basa más en qué es lo que mejor está funcionando en estos momentos Justamente había una pregunta sobre el tema de la estandarización en el área del testing acabas de comentar que no hay nada estandarizado había un oyente que estaba específicamente preguntando eso ¿qué puedes añadir al respecto? Sí, sí justamente es decir todo el tema de estandarización en las pruebas funcionales sobre dispositivos móviles es un mundo que está ahora mismo todavía digamos empezando como hemos comentado prácticamente todo el mundo hace las pruebas manualmente tiene una serie de dispositivos comprados o como sea o los envía a las aplicaciones vía OTA y se hacen las pruebas de forma manual entonces al no haber mucha gente que realmente esté trabajando en realizar estas en realizar este tema estas pruebas automatizadas no hay ninguna herramienta estándar Appium es cierto es la más extendida puesto que para nativo es posible es más fácil hacerla funcionar que lo que es por ejemplo para híbrido o para web apps pero realmente no hay ninguna clase de estándar y lo único que se digamos se busca la herramienta que más futuro o que mejor funcione en estos momentos pero nada está cerca de ser un estándar pero ni ya digo ni muy muy cerca de serlo muy bien entran muchísimas preguntas vamos a ir por orden nos preguntan si podríamos capturar el tráfico que generan los terminales con Wireshark las aplicaciones generan tráfico real es decir son realmente aplicaciones reales es decir de hecho incluso esta aplicación tiene Google Analytics con lo cual todo este tracking que se está realizando desde pruebas de pruebas en este caso en Oregón le llega a la gente del efebre y han tenido que filtrarlo puesto que es un usuario real que puede estar accediendo a la aplicación descargándose un momento y haciendo tráfico real con lo cual esta ejecución de test es una ejecución real absolutamente de la aplicación o sea que no es aislado del entorno productivo por así decirlo entonces lo podríamos estar conjugando que esté tirando del mismo servidor de hecho en este caso la aplicación que estamos utilizando de momento está digamos apuntando a producción no es una pkd pre es una aplicación absolutamente real y que el usuario que tenemos es cierto que es de prueba pero se podría haber ejecutado estas pruebas perfectamente con un usuario real que se hubiera querido acceder más preguntas ¿cuál es vuestro set de pruebas automáticas más grandes? bueno la cobertura que estamos desarrollando en estos momentos sobre la aplicación del efebre la cobertura que se puede hacer es digamos todo lo que se quiera lo normal lo habitual es un 80% realmente lo que estamos realizando ahora mismo sobre la aplicación del efebre ahora mismo con lo que tenemos desarrollado en estos momentos cubriría aproximadamente el 60% de la aplicación pero es perfectamente posible simplemente con un plan de pruebas más detallado y buscando una cobertura de pruebas mayor alcanzar por ejemplo un 80% un 90% de cobertura sobre la aplicación siempre se intenta automatizar las cuestiones que son más críticas eso es eso es en este caso no estábamos buscando tanto cubrir todos los casos de prueba de la aplicación como comprobar que la aplicación podía funcionar correctamente en una serie de dispositivos más preguntas ¿se podría hacer pruebas de aplicaciones en entorno de producción? desde luego como comentaba hace un momento la aplicación que estábamos utilizando es una aplicación real en producción no solo es que la aplicación sea real en producción sino que apunta a datos de producción con un usuario de desarrollo pero la aplicación tiene datos reales de producción es decir ya digo podría haber sido la misma aplicación que puede descargarse desde los markets o sea que no hay ningún de hecho la idea es poder realizar pruebas no solo en preproducción sino también en producción puesto que esto ya sería también una fase más cercana a la puesta en subida a tiendas si digamos que quizás queramos ver no sé algún cliente quiera tener o sea un cliente nuestro en este caso quiera pues un poco ver cómo está comportándose su aplicación en producción y tener a lo mejor este tipo de pruebas no solo como un filtro de pruebas por decirlo antes de desplegar a producción sino pues ver constantemente por las noches a lo mejor lo lanza de manera atendida para ver cómo funciona su aplicación eso es se podrían desarrollar simplemente pruebas de regresión para ver nuevos desarrollos cómo han estado funcionando al avanzar en estos desarrollos y que no esas pruebas no han roto nada de la aplicación que se ha desarrollado ya digo esto podría ser tanto en un estado de desarrollo como de preproducción como de producción como se quisiera no hay ningún problema y no hay ninguna clase de limitación como digo únicamente necesitamos el APK de desarrollo pero que necesitemos el APK de desarrollo no quiere decir que el entorno al que esté apuntando esa aplicación sea desarrollo es simplemente el APK o el IPA que tenemos antes de firmarlo pero no porque tenga que ser en desarrollo digamos bien tenemos un oyente que nos hace dos preguntas consecutivas la primera es ¿podríamos utilizarlo con testing y page object? la segunda consecutiva es si tengo una aplicación híbrida ¿cómo identifico los elementos? porque con Android Viewer no me muestra nada más que las actividades bien en primer lugar las pruebas pueden ser desarrolladas también para testengi nosotros hemos elegido JUnit porque digamos ha sido por comodidad y era digamos lo que tenía más documentación con lo cual optamos por ahí inicialmente las desarrollamos en Node.js o sea que no hay ninguna clase de limitación ya digo Appium te lo permite en todo aquello que te permita Selenium Web Driver ¿y la otra pregunta? la otra pregunta que me había hecho aquí ya no me aparece pasamos a la siguiente esta misma persona de hecho nos pregunta si es necesario tener Appium instalado en Jenkins depende de lo que queramos hacer es decir si lo que queremos es lanzar las pruebas sobre un simulador mientras estamos levantando Jenkins si es necesario tener instalado Appium si lo que queremos hacer es ejecutar las pruebas en Amazon no es necesario tener Appium instalado en este caso evidentemente esto es mi máquina con lo cual si que tengo Appium instalado pero Jenkins no necesitaría tener en absoluto acceso a Appium de hecho no se utiliza ningún comando de Appium en el Yo ¿cómo gestionaríais la conectividad o acceso a servicios no accesibles desde Internet? bueno a ver esto sería un problema puesto que los dispositivos de Amazon no permiten quiero decir los servicios de Amazon están en un sitio en un lugar y no tienen conexión a servicios exteriores es cierto que Amazon permite instalar otras aplicaciones antes de instalar la aplicación que se desea con lo cual se tendría que estudiar cómo hacer una instalación de esas aplicaciones para que levantaran alguna clase de VPN para poder acceder a esos servicios pero en estos momentos no hemos hecho ninguna prueba con ese tipo pero es muy probable que sea fácil es decir tú puedes preinstalar aplicaciones en esos teléfonos para preparar el entorno que vas a utilizar en digamos en los servicios de Amazon Más preguntas ¿Hay algún modo de determinar la cobertura de las pruebas automáticas? Vale recientemente pues en el ExpoQA estuvimos exponiendo un trabajo bastante interesante sobre este tema y estuvimos mostrando la utilización del ENMA creo que es como se llama bueno no llevé yo precisamente ese trabajo lo llevó nuestro arquitecto Víctor Javier Madrid lo pueden consultar en la web y hablaba precisamente este trabajo fue una demo sobre el cálculo de la cobertura técnica sobre código de pruebas funcionales y bueno es bastante tendríamos que verlo si para las aplicaciones móviles sería factible en este caso nosotros lo hicimos para las aplicaciones web y bueno la verdad es que el trabajo requiere una compilación distinta porque hay que hacer una bila instrumentada y demás pero sí que logramos sacar la cobertura de código sobre las pruebas funcionales y bueno también si quieren para mayor si para mayor información la presentación pues es la de Batman y la pueden ver en nuestras redes sociales a ver si nos da tiempo a un par de preguntillas más si la APK es de entornos previos desarrollo por ejemplo desde las máquinas de Amazon tendríais acceso a esas máquinas repito la pregunta si la APK es de entornos previos como por ejemplo desarrollo desde las máquinas de Amazon tendríais acceso a esas máquinas Jorge a ver si esas máquinas tienen salida afuera sí es una aplicación un binario un IPA un APK como el que se puede descargar cualquiera de los store que si está apuntando un entorno de desarrollo y ese entorno es público y esos servicios están publicados accederá a ellos no hay ningún tipo de obstáculo al respecto tienen que ser servicios públicos igual que ser los de producción pero sí que se puede las de VicePan tanto la de Amazon como otras sí que pueden apuntar a los entornos que sean mientras sean públicos no tienen ningún tipo de requisito de hecho no saben diferenciar si es un entorno productivo o un entorno de desarrollo Gracias Jorge alguna preguntita más ¿qué administradores de pruebas se pueden integrar a esta ejecución de pruebas? Bien en el caso de a ver los más conocidos por así decirlo tenemos el el test link por ejemplo que está bastante extendido que nos proporciona una API abierta que podemos fácilmente configurar con Selenium y bueno podemos hacer toda esa conexión eso en caso de por ejemplo no querer utilizar Jenkins próximamente vamos a estar presentando próximamente vamos a estar presentando un webinar también de cómo se hace la integración de la automatización de pruebas funcionales todos los test automáticos funcionales con Cephyr con el addon de Cephyr para Jira que bueno en este caso vamos a mostrar en vivo cómo se hace cómo funciona y toda la trazabilidad que nos proporciona pero en este caso entiendo que habéis usado HP ALM es donde habéis integrado bueno en este caso no hemos utilizado realmente no estamos integrando en ningún no está integrado porque está en integración continua eso es pero podría utilizar en el futuro se podría bueno voy a pasar a Jorge que quiere menos mal que no nos veis a ver nosotros sí que estamos orientando también todo el tema del testing automatizado a un servicio entonces al final en muchos casos lo que puede interesar a los clientes es más ese servicio que la herramienta en sí lo más cómodo y lo que estamos buscando también es la integración con HP ALM que es la herramienta más popular para grandes organizaciones de todo el tracking del testing donde se registran todos los casos de uso todos los casos de prueba donde nosotros nos integraríamos con el HP ALM recogeríamos esas casas de prueba ejecutaríamos todo el testing devolveríamos los resultados con plena trazabilidad y ya en su sistema incluyendo todos los scripts de la ejecución del testing funcional esto bueno pues es al final un servicio que presenta una gran comodidad en el sentido de que tú lo recoges todo ya en tu sistema totalmente trazado de sacar métricas incluso sí disculpa que te interrumpa que bueno que esto sobre todo va más orientado a la gestión de las pruebas a la visión que le dan los equipos de prueba de poder tener obtener métricas en cuanto no solamente a los casos que se tienen documentados sino a la ejecución en sí que toda esa trazabilidad sea automática que todo lo que nos vaya a devolver el resultado esté pues lo podamos gestionar sí claro con todos los servicios que hayan este tipo de herramientas pero además sobre todo pensemos en grandes aplicaciones que tienen regresión que tienen evolutivos tú ya tienes una cobertura del 80% del 90% del porcentaje que sea de tu código funcional y tú ya puedes hacer una regresión totalmente automatizada pensemos en lo que lo que implica eso realmente un evolutivo tú vas a tener que codificar un mínimo de testing funcional y puedes garantizar plenamente que toda tu funcionalidad se mantiene operativa es también una de las grandes ventajas de la automatización en general no en este caso estamos hablando de movilidad pero de la automatización en general nos estamos quedando ya sin tiempo una última pregunta pero es una pregunta por parte mía como equipo de avanzadilla tecnológica me gustaría saber cuáles son las proyecciones futuras que tenéis en mente sobre qué estáis trabajando y con esto ya cerramos aunque quedan dos o tres preguntas sin contestar pero que veo que son contundentes y por tanto las contestaremos offline sin ningún problema pero no nos va a dar tiempo a hacerlo ahora bueno pues estamos trabajando ya hemos adelantado algunas de las cosas toda la integración del ciclo de entrega continua este servicio que puede facilitar mucho la vida a nivel de certificación de aplicaciones más que incluso que de grabación automatizada estamos trabajando también en una herramienta de grabación visual automatizada estamos trabajando en ello nos queda pero avanzando bastante bien y bueno digamos que es un mundo en el que estamos bastante metidos desde hace bastante tiempo y que somos vamos nos consideramos punta de lanza muy bien pues muchísimas gracias gracias a a todos vosotros por vuestro interés y simplemente terminar comentando que el próximo 5 de julio justamente tendremos un webinar dedicado a la gestión de pruebas con Cefir con lo cual os animo a que os apuntéis el próximo 5 de julio repito Cefir es un add-on del Marketplace de Atlassian y bueno pues seguiremos ahondando en el tema de testing gracias de nuevo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!